Bienvenidos a nuestro canal. Continuamos con nuestro curso de asesoría de imagen y el tema de correcciones ópticas. Con esto podremos buscar puntualmente las prendas según la zona de nuestro cuerpo que queramos potencializar o disimular. Si aún no has visto la introducción al curso y al tema, podrás acceder en la esquina de este video. Te aconsejo ir en orden para revisar todos los conceptos. Pasemos entonces a la corrección de cintura. En este tema se trabajan básicamente dos tipos de cintura, que son las que comúnmente queremos armonizar o corregir visualmente. La primera se refiere a una cintura que está muy arriba, es decir, cintura alta, y la otra se refiere a una cintura que no está marcada o que es ancha. Veamos entonces los consejos en cada caso. Comencemos con los vestidos para cintura ancha. En este caso debemos elegir vestidos rectos y poco entallados. Vestidos de talle alto o de corte imperio. Vestidos con cinturones delgados bajo el pecho. Vestidos con bolsillos verticales. Y vestidos camiseros o poco ajustados. Debemos evitar los vestidos de cintura baja, los vestidos de cintura ancha, los vestidos con pinzas laterales, los vestidos con bolsillos laterales, los vestidos con cortes laterales y los vestidos entallados y de tejidos gruesos y estampados. Pasemos ahora a las faldas en cintura ancha. Debemos elegir faldas que descansen en la cadera y que sean holgadas. Faldas con cintura estrecha, faldas al bies, faldas evasé si la cadera no es muy ancha. Y debemos evitar faldas plisadas o con frunce en la cintura, faldas de tablas, falda godés, falda pantalón, falda con pinzas laterales o costurillas grandes en la cintura y faldas con bolsillos laterales. Pasamos a los pantalones en cintura ancha. Debemos preferir pantalones sin detalles frontales, pantalones con cintura estrecha y pantalón recto. Y debemos evitar pantalones con cinturilla marcada, de cintura alta y con bolsillos o pliegues marcando la cintura. También los pantalones con pinzas laterales y también debemos evitar el pantalón pitillo, tobilleros, pirata y pantalones estrechos en los tobillos. Pasemos a los jerseys, blusas, camisetas y tops en cintura ancha. Debemos preferir las prendas de líneas rectas y botonadura simple. Las prendas sin entallar en la cintura. Las camisas sueltas desde los hombros con talle largo para blusar sin revelar la cintura. También podemos usar chalecos, túnicas y camisolas. Debemos evitar las prendas muy entalladas, los estampados con líneas redondas, las botonaduras dobles y el bolsillo de parche. Pasemos a los complementos en cintura ancha. Debemos preferir el cinturón en la cadera estrecho y mate que no llame mucho la atención. Si hace falta compensar podemos usar hombreras, cuellos, etc. Debemos evitar los cinturones llamativos y los pañuelos atados a la cintura. Y en observaciones generales tenemos que debemos buscar las pinzas y bolsillos verticales, planos y de ojal. También debemos preferir la botonadura simple, costadillos laterales y costura central. Debemos buscar líneas y pinzas verticales entre el pecho y la cadera y rayas horizontales en la cadera combinadas con verticales en la cintura. También debemos buscar prendas de tejidos finos y colores oscuros. A nivel general debemos evitar líneas redondeadas, cruzadas y horizontales. También las pinzas laterales, los tejidos gruesos y claros, prendas ajustadas a la altura de la cadera y las blusas por dentro del pantalón o de la falda. Pasemos ahora a los vestidos en cintura alta. Lo aconsejable son vestidos de cintura baja y debemos evitar los vestidos de corte imperio. Pasando a las faldas en cintura alta, debemos preferir las faldas de cintura baja y debemos evitar las faldas de talle alto tipo torero. En cuanto a los pantalones, debemos preferir pantalones sin cinturilla y debemos evitar pantalones de talle alto tipo torero. En cuanto a los jerseys, blusas, camisetas y tops en cintura alta, debemos preferir el largo de la chaqueta hasta la cintura o más y los escote en pico o en B. Debemos evitar las chaquetas cortas. Pasando a los complementos en cintura alta, debemos usar cinturón en la cadera o en el mismo tono que la blusa o el jersey. Y debemos evitar los cinturones ajustados a la cintura. Y como observación general, debemos evitar prendas que definan la cintura. En la caja de descripción podrás encontrar una guía detallada con todos los consejos que hasta aquí hemos dado para que la puedas tener y descargar. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.